Hola chavales, bienvenidos a Fisciobots. Yo soy Ana Galeote, fisioterapeuta fundadora de Fisciobots y hoy estamos en CrossFit La Brute, en Manacor, Mallorca. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar del Open del 22.2. Os voy a enseñar una sesión de movilidad para que preparéis bien la cadera, la espalda y toda la cadena posterior para todos esos burpees y para todos esos tétis. Así que, ¡vamos por ello! Bueno chicos, pues como os decía en la intro, vamos a ver una sesión de movilidad para el What the Open para el 22.2. Lo primero de todo, vamos a ver, os voy a explicar por qué vamos a hacer esta sesión de movilidad. El 22.2 son una pirámide del 1 al 10 y el 10 al 1 de pesos muertos y de burpees over the bar. Con Rx, con 100 kilos para chicos, 70 kilos para chicas. ¿Y qué es lo más importante? Tenemos que preparar bien ese hinge de cadera para todos esos deadbeats. Tenemos que prepararlo también para el momento en el que nos levantamos del burpee. Además, tenemos que calentar muy bien, pero también preparar la articulación de la cadera para que sea capaz de moverse en todos esos rangos de movimiento, para que sea capaz de realizar una buena flexión de cadera y una buena extensión de cadera. Y además, vamos a preparar también la articulación de los tobillos para todos esos saltos, que parece que no, pero van a ser unos cuantos. Y vamos a calentar también un poquito la articulación de las muñecas para todos esos burpees, para todas esas caídas que nos sufran y que estén lo más preparadas posible. Un consejo que os doy, fijaos muy bien en ese hinge de cadera. Sé que con la fatiga vamos a tender a flexionar la lumbar con todos esos pesos muertos con todas esas repeticiones. Pero si ya lo empezáis a tener en la cabeza desde el principio, vamos a intentar retrasar lo máximo posible la pérdida de la neutralidad de la espalda para que no sufra tanto. Porque además, en los burpees vamos a tener que pasar de una flexión a una extensión de la espalda. Así que vamos a intentar que en los pesos muertos sea la cadera la que está trabajando sobre todo. Y nada, dicho esto, os pongo también abajo en la descripción un vídeo de recuperación lumbar para que cuando acabéis el WOD podáis descargar un poquito la lumbar porque es normal que se quede un poquito cargada después de este WOD. Así que nada, dicho esto, vamos a por la sesión de movilidad de hoy. Gracias. 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 Cuéntame más abajo con los comentarios si vas a hacer al Open y si ya lo has hecho o después de que lo hagas, ¿qué tal te ha ido? A por ello. Si quieres ganar movilidad, prevenir lesiones y sentirte mejor en tu cuerpo, puedes trabajar conmigo con mi programación de movilidad online. Para saber más, métete en www.physiowatch.com o ven a mi Instagram, y allí tendrás toda la información para que empieces a mejorar tu movilidad desde ya.